¡La ofensiva no te olvida! ¡La ofensiva no te olvida! ¡Cuando se pasa, la ofensiva sigue intacta! ¡La lucha es matada! ¡Ya te has iluminado! ¡Nacemos otra llama! ¡Luchemos el pasado! ¡Ya estamos juntos los que estamos! ¡Cierta primer! ¡Cierta idea! ¡Esta lucha callejera! ¡Somos todos los que estamos! ¡Vuelas callejeras! ¡No estás olvidado! ¡A la salud de los muertos! ¡Sí! ¡A la salud de los muertos! ¡A la salud de los muertos! ¡Es contributors Specialist! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!